Estas fueron las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sobre la polémica del diputado Romeo Auerbeck y también sobre los recientes tuits del presidente Nayib Bukele, entre otros temas. Bueno, estamos viviendo un momento histórico, una coyuntura histórica en nuestro país. Este es el momento para que el pueblo se organice, para que volvamos a poner en la agenda, en realidad, la voz del pueblo, que es lo que ha venido sucediendo durante los últimos años. Este gobierno y ahora esta nueva Asamblea Legislativa está brindando también todas esas condiciones. Nosotros nos estamos reuniendo directamente con las comunidades, con el pueblo, con la clase trabajadora. Y pues hay que aprovechar este momento histórico porque a este país la única manera de sacarlo adelante es que lo hagamos todos juntos. Santiago Hernández, de Canal 33. Presidente, yo quisiera conocer cuál es la postura del partido Nuevas Ideas respecto al anuncio, las declaraciones que brindó el diputado del partido Gana Romeo Auerbeck respecto a que haya atrasos en la aprobación de la ley de agentes de seguridad. Desde ese punto, ¿cuál es la postura del partido Nuevas Ideas? No, mira, la verdad es que el diputado Auerbeck, como diputado de la República, tiene todos los derechos de cualquier otro diputado y como ciudadano también de este país, él está en toda la libertad para expresarse de la manera como él quiera y pensar de la manera como él quiera. Y nosotros estamos en la obligación de respetar lo que él expresa y de la manera como él piensa. Pero nosotros pues en las leyes las estamos trabajando, no se ha parado de trabajar. A mí me parece que hubo una mala información quizás de parte de él, pero pues nosotros vamos a continuar, no pasa nada, no hay ningún problema. Él, como te digo, tiene derecho de expresarse y de seguirse expresando como él así lo quiera. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, nosotros simplemente vamos a seguir trabajando tal como lo venimos haciendo. ¿Mantiene la buena relación con el partido Gana? Sí, por supuesto, igual que con todos los demás partidos. Y nosotros estamos abiertos para que los partidos que quieran trabajar con nosotros y bajo una nueva visión de país, pues van a ser siempre bienvenidos. Presidente, también pues el presidente de la República Andalí, que él anunciaba mediante su cuenta de Twitter, un mensaje, un comunicado que decía así, no se puede ir a la batalla luchando contra frentes internos respecto a eso. ¿Qué interpretación tiene usted, presidente? Bueno, que en los momentos que estamos viviendo ahorita es de no andar con medias tintas. Aquí los corruptos, los corruptores y todas esas personas que han querido y que siguen queriendo desestabilizar a este país, pues no tienen cabida. O por lo menos ellos que se pongan claros, pues, pero aquí la mayoría queremos sacar adelante a nuestro país. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Presidente, no se van a entender como que hay un candidato del mismo partido, aliado al gobierno, que quiera postularse a la presidencia para el próximo periodo. No, creo que esa interpretación es completamente errónea. Tal vez es tu interpretación personal, pero no, no es esa. No, yo creo que él es el ministro de Trabajo, pues, es una persona que esa es su labor, esa es su obligación, y él simplemente está preocupado por el tema de la ley. Sin embargo, pues, yo creo que él ya tiene todos los elementos suficientes como para inspeccionar. A mí me alegró que hace esta semana escuchar el anuncio que iba a llegar por fin a inspeccionar todas las empresas de vigilantes. De verdad, nos alegró mucho. Nosotros seguimos trabajando, nosotros estamos trabajando en esa ley. No le hemos quitado el dedo en el renglón, en el renglón, y esperamos de que ya muy pronto la tengamos. Hemos hablado con los sindicatos, hemos hablado con los empresarios, también de manera directa. Incluso también hemos hablado con el ministerio, también. Así que nosotros vamos a hacer esa ley para que tenga todavía más marcos legales el ministro para ir a defender a los trabajadores. Diputado, este día se entregará la Asamblea Legislativa y el Presupuesto General del Estado. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Este día nosotros a las dos y media de la tarde vamos a recibir el Presupuesto General de la Nación. Así es que, bueno, las expectativas es que sea un presupuesto con la misma visión que ha venido en los últimos años, en el último año, que ayude a sacar adelante a nuestro país. Perfecto, gracias, con él. Gracias. Síguenos en Mágico TV.